Y un aspecto de calavera. Entonces, voy a pasar así rápido lo que ustedes ya tienen ahí definido y que es cuestión de que puedan leer bien. En realidad, tienen que consultar con un libro base. Lo que tienen acá es una recopilación de muchas experiencias, inclusive cuando estuve en Chile. Entonces, va a ser difícil que encuentren en un solo lugar. Pero para todo lo que es la base fisiopatológica, es importante que lean el libro. La definición, hay varias. Esta es la que más define lo que es la desnutrición. Una enfermedad multisistémica que se produce por desequilibrio entre los aportes de nutrientes a los tejidos y sus requerimientos. Hay un déficit de ingestión, absorción, aprovechamiento de los nutrientes o una situación de consumo o pérdida exagerada de calorías. En este caso, nosotros vamos a referirnos al déficit de la ingestión, o sea, la falta adecuada de aporte. Entonces, según la etiología, a este es lo que nosotros vamos a referir. La primaria, por dieta inapropiada. La secundaria es por utilización defectuosa. O sea, el chico consume los alimentos base, pero no utiliza adecuadamente. Según la duración, puede ser aguda, crónica y progresiva. Según la clínica, en grados avanzados, como vieron en la fotito, tenemos dos entidades clínicas diferentes en apariencia, en su característica, pero los dos son desnutriciones en su máxima expresión. Cuando nosotros tenemos un déficit calórico crónico, donde todos los nutrientes están en juego, o sea, ninguno de ellos tiene aporte suficiente, nos vamos a terminar en lo que llamamos el marasmo. Ahora, si lo que predomina en ese déficit de aporte es por causa de falta de aporte proteico, tenemos a corto plazo una desnutrición grave, que es el cuayocco. Bueno, según la etiología, ya vimos allí, nosotros tenemos la mixta, la más frecuente. Y dentro de ya los grados extremos, tenemos el mixto también, el marasmo cuayocco. Puede ser aguda o puede ser crónica. Bueno, yo antes de expresarle cómo va llegando al trastorno metabólico, les traje como para que puedan realmente estudiar bien esta parte, la fisiopatología de cómo se va produciendo y le voy dando el resumen después. Entonces, van a repasar acá conmigo, porque uno a uno le escribí para que les sea fácil, que la nutrición está íntimamente ligado con el fenómeno biológico del crecimiento. Obviamente, un chico no crece bien si no tiene una nutrición adecuada. La desnutrición progresivamente va dañando todas las funciones celulares, afecta primero los depósitos y luego la reproducción, donde se va progresivamente alterando el crecimiento, la capacidad de respuesta al estrés, el metabolismo energético, todos los mecanismos de comunicación y regulación, tanto intra como intercelular. Progresivamente va también ya afectando la temperatura, o sea, el termostato de ese niño también, lo cual lleva a un estado de catabolismo. O sea, lo que en el niño tiene que ser predominio de síntesis, sobre todo síntesis proteica para los tejidos, ocurre al revés, se va consumiendo. Entonces, los mecanismos que se van afectando, una vez que nosotros tenemos falla en la ingesta, o sea, obviamente que estamos enfocados a familias con muy escasos recursos económicos, en donde la gran mayoría tienen nueve, diez hijos. Entonces, se reparte lo poco que hay, bien aguado también, entre varios comensales. Y ahí empieza el déficit del aporte energético adecuado. Después ya se va produciendo la alteración en la absorción. O sea, la absorción se vuelve inadecuada, después ya el catabolismo es exagerado y hay ya exceso de excreción. Esos son los mecanismos que se van afectando progresivamente. ¿Qué pasa en esta secuencia? Cuando el organismo no recibe el aporte suficiente, empieza lógicamente a las reservas que tenemos empiezan a caer. ¿Por qué? Porque se van consumiendo. Después ya empiezan las alteraciones bioquímicas, las funcionales y luego las anatómicas. Como el requerimiento no es igual en todos los órganos, ¿a dónde se enfoca la poca energía que se va teniendo? Se enfoca hacia los órganos diana, ¿verdad? Que es el corazón y el cerebro. Que eso hace que se conserve ese niño vivo. Entonces, mientras se protege del catabolismo, por lo menos las células del corazón y el cerebro son los últimos que se afectan. En la medida que se va interrumpiendo también por falta del aporte, estos alimentos consumen todo ya su reserva. Entonces, empieza a... Todo lo que hay en el glucó... En realidad, como 900 calorías, uno tiene todavía de glucógeno en el hígado. Consume todo eso. Cuando se agota, empieza la necesidad energética. Por supuesto, continúa. Entonces, empieza a consumirse los otros nutrientes. Siempre ustedes saben que los hidratos de carbón es lo que sirve para el aporte energético. Entonces, gracias a la neoglucogénesis, seguimos aportando nutrientes al cerebro y el corazón. ¿Cuál empieza a oxidarse primero? Los lípidos. Entonces, entran los lípidos en catabolia. O sea, se van oxidando. También se obtiene energía, pero cambia un poquito. No solamente libera CO2, agua, también lactato y cuerpos cetónicos. Bueno, una vez que sacrificamos todo el tejido adiposo, estamos siguiendo con la falta de aporte. Entonces, ¿qué pasa? El proceso de la neoglucogénesis empieza a consumir las reservas proteicas. Nosotros tenemos varios aminoácidos esenciales. La alanina es un aminoácido de libre circulación. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que se le agarra es la alanina y el primero se consume lo que está libre. Después, a través ya del músculo estriado que entra, un catabolismo para que libere la alanina. Todo eso, ese proceso ya de catabolia proteica ya va incidiendo sobre la masa muscular y empiezan a aumentar los niveles de urea. Por culpa de la utilización, o sea, del catabolismo de los aminoácidos. Hasta que se agotan por completo las reservas de los aminoácidos. Ahí ya nosotros empezamos a tener cambios anatómicos que son parte de los signos universales que van a ver de la desnutrición y lógicamente, secundariamente, ya las diferentes fallas orgánicas. ¿Qué es lo que es la falla orgánica? Empieza así, en forma progresiva. Primero el peso, después la relación, se altera la relación entre los segmentos superior e inferior. Crónicamente, ahí ya se estanca la talla, el perímetro torácico y último el cefálico. Y funcionalmente, se inicia con la pérdida de la capacidad del lenguaje, capacidad motora. En realidad, esto está muy relacionado con el tiempo. Cuando más temprano se presenta la desnutrición, obviamente que esto es más grave. La capacidad motora y después funcional. Hasta la muerte, donde hay una falla cardíaca neurológica. O sea que todo este curso de la desnutrición, este curso fisiopatológico, en realidad es una carrera para mantener la energía. Todo esto que el organismo hace es para mantener a costa de como sea. Y si sigue, la emaciación es el resultado. Entonces, con eso, ustedes entienden. A ver, aquí. Este, vamos a pasar. La fisiopatología, le quiero mostrar. Todo lo que dijimos acá está resumido. En función del aporte calórico, utiliza las reservas, se empiezan a activar los mecanismos adaptativos que están relacionados con factores endócrinos, neurológicos, y termina en un panhipopituitarismo progresivo. Ya, lógicamente, si hay panhipopituitarismo, ya hay hipofunción. Hay un ahorro del gasto calórico. Es tal el ahorro que hasta el metabolismo basal está disminuido. La actividad física disminuye. Ese chico se queda como una estatua. No se mueve prácticamente para no desgastarse. Hasta la reproducción celular se va alterando. Hasta el índice mitótico. Miren ustedes acá, la bomba de sodio potasio. Entonces, una vez que todos estos mecanismos fueron afectados, se detiene el crecimiento. Aquí, miren ustedes, un bebé de seis meses. Este es un bebé normal. Y miren, un bebé de seis meses con desnutrición, en donde ha pasado por todos estos mecanismos. Bueno, entonces, lo que les dije es como un resumen. Esto vamos a pasar rápido en donde empiezan a modificarse. Todo el organismo, obviamente. Acuérdense que hay un pan hipopito y tarín. Entonces, crean nuevos mecanismos homeostáticos. Todas las funciones se alteran. Y en el área gastrointestinal, todo esto es la velocidad de absorción disminuye. Las secreciones, la motilidad. Hay siempre un sobrecrecimiento bacteriano. Y empieza un síndrome de mala absorción. Se comporta como un celíaco. Los cambios histológicamente son mínimos. Se reduce a una tercera parte de la renovación del epitelio. Todo eso que le dije hasta el índice mitótico. Entonces, se va produciendo una atrofia de la mucosa intestinal. Pero los trastornos funcionales sí son muy importantes. Se produce la mala absorción. Hay sobrecontaminación, diarrea crónica. La permeabilidad de la mucosa, como está alterada también fácilmente, pasa las proteínas parcialmente digeridas. Y eso provoca de por sí una alergia alimentaria. El sistema nervioso central es el afectado. Como les dije al comienzo, todo es corazón-cerebro. Y es lo último, ¿verdad? En donde ya tenemos estos resultados, ¿verdad? Ya el crecimiento del cerebro disminuye. La mielinización, los neurotransmisores, la velocidad de conducción. Ven ustedes acá. Nosotros tenemos un núcleo, su ventrita, la axón, las ramificaciones. Está demostrado que las ramificaciones, las interconexiones, son las que están disminuidas. Entonces, falla por eso todo lo que es el estado de todo lo que es desarrollo psicomotor. También, por ende, se altera todo el metabolismo celular. Hay alteraciones bioeléctricas. Si nosotros hacemos una trasiluminación, vemos que el cerebro se achicó. Por eso que la trasiluminación sale positivo. Todo el árbol dendrítico. Imagínense un árbol frondoso y ese es un árbol seco. Y, lógicamente, la estimulación psicoafectiva de estos chicos prácticamente son carentes de afectividad. Cuando estuve por Chile, cuando me fui a hacer, gané una beca para, dentro de los, mandé una beca a todos los países de Latinoamericana. Cuando yo era residente de segundo año. Y, entramos a rendir. ¿Qué era lo que Chile quería? Mostrar al mundo. Cómo ellos, sin que haya tenido un progreso económico a la par, pudieron disminuir la desnutrición en Chile. Entonces, recuerdo también, porque me fui al INTA, la Instituto Nacional de Tecnología y Alimento, en donde, verdaderamente, ellos hacen con lauchas, con ratas, todos estos trabajos. Y es la primera vez que ellos pudieron demostrar científicamente cómo la falta de una estimulación afectiva también repercute sobre la nutrición. Entonces, recuerdo que mostraron cómo le encerraban. Le desnutren a las ratas. Y a un grupo le ponen aislados. Uno cada uno. Y a otro grupo, entre dos. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Le dan el mismo aporte. O sea, le sacan de la desnutrición con una buena nutrición, con todo el aporte. Pero el que está solo no crece cerebralmente como el que está acompañado. Y ellos pudieron demostrar eso. Bueno, mucho para contarles, pero tuve varios meses ahí. Bueno, los trastornos psíquicos, la maduración, como les digo, el desarrollo psicomotor es el más afectado. Acá. Ven ustedes la diferencia, cómo se van formando los surcos. Se va achicando el cerebro. Ahí, ven ustedes acá. Acá. La trasiluminación se hace. Y el líquido es lo que más se acentúa en el desnutrido. La arborización dendrítica disminuye. Van a leer uno a uno esto. Por supuesto, todo el sistema de hematológico y transporte de oxígeno. Hay menor demanda. Disminuye la hematopoiesis. Y hay una anemia funcional, pero no es tan evidente. La evidencia de una anemia fuerte es cuando el chico se está recuperando porque empieza a exigir el organismo. Toda esta parte renal, todo disminuye. Acuérdense que hay una hipofunción. Van a leer bien esto. Este más bien como para que entiendan que como la bomba de sodio disminuye, entra sodio y agua a la célula. O sea, hay una sobrehidratación celular. Y el potasio, que es un catión predominantemente intracelular, disminuye. Entonces, se reducen todas las proteínas musculares y el potasio intracelular. Ese es el enfoque del tratamiento. O sea, cuidar el sodio y hacer un buen aporte de potasio. El sistema inmunitario. Los dos, tanto la parte inmunoglobulina como los linfocitos T. Por eso son muy propensos a la sepsis. De hecho, que un paciente con desnutrición ya sea marasmático o con cuasho, porque entra con un cuadro diarreico o entra en la sala o por cualquier cuadro infeccioso. Aunque no tenga fiebre, entra en el protocolo de sepsis. Se hace todo en la aplicación del protocolo de sepsis. O sea, policultivo. Bueno, las respuestas adaptativas. Este es otro estilo que van a ver después. Son adaptaciones del organismo. Y bueno, vamos a las manifestaciones clínicas. Existen estos signos que no pueden dejar de conocer. Hay signos universales. Signos circunstanciales y signos agregados. Los universales son los que no faltan. Son parte de la desnutrición. Los circunstanciales son los que se pueden encontrar. Pero si se encuentran, confirman más el diagnóstico. Y los agregados que son casi todos consecuencias de la vitaminosis. Entonces, ¿qué pasa en los signos universales que están siempre presentes? Este proceso. Primero dilución, hipofunción y se va a la atrofia. Entonces, ¿qué es lo que hay en el intravascular? Todo hipo, hipo, hipo. Hiponatremia, hipocalemia, hipoalbuminemia. Todos los minerales. Si nosotros miramos, ¿se acuerdan cuando dimos deshidratación? ¿Cómo están distribuidos el líquido extracelular, el intracelular? Solamente así, resumidamente, ven que toda la parte sólida es lo que está disminuida. Entonces, hay más agua intracelular y, lógicamente, extracelular. O sea, ese chico está más aguado, vamos a decir. Acá ven lo mismo. La proteína celular, como está muy disminuida. La proteína estructural es prácticamente lo último que se toca. Vieron ustedes, en la fisiopatología, cómo es progresivo. La hipofunción. Hay un aplanamiento de la velocidad. Por supuesto, los nutrientes no se pueden utilizar adecuadamente y va produciéndose una mala absorción. Y todo esto, al metabolismo de los nutrientes calóricos, sobre todo. La inmunidad celular y el complemento. Y va la atrofia. Cuando se detiene el crecimiento. Ahí ya tenemos muchos trastornos neurológicos. En Chile se demostró. Nosotros siempre, en nuestra área, en el hospital de clínica, en mi caso, que yo hice en el hospital de clínica, en la residencia, en la época del profesor Vestar, teníamos distribuidos los desnutridos. Estaban en el área de gastro. Y en realidad, se les consideraba ya como perdidos. O sea, cómo se consideraba que una vez que se detuvo el crecimiento, que ya tiene ese retraso, nunca más se recupera. Esa era siempre nuestra mentalidad. Entonces, estábamos como rezagaditos por ahí. En Chile, a mí me abrió otra forma, la mente, el panorama. Así que vine con muchísimas intenciones. Pero después yo quedé acá. Imposible. Si no hay una política del sistema de salud enfocando a eso, es imposible. El área donde está, ahora, está creo que Canguro. En esa área yo abrí una sala de rehabilitación de desnutridos, porque obviamente los desnutridos severos no se pueden manejar en el área hospitalaria. O sea, en el área de internados. Porque son muy proclives a infectarse. Y aparte, para un tratamiento ideal, para sacarle de la desnutrición, estamos hablando de los severos, necesitan tres meses de tratamiento. Entonces, recuerdo que pude conseguir un convenio ahí, hicimos todo, un grupo de amigas, se juntaron todo. Pero después no teníamos el apoyo. O sea, empezamos a perder las enfermeras, no se pagaban más las enfermeras, porque eso era lo único que nos podía ayudar el hospital. Y bueno, se trunca todo otra vez, así cuando no hay el apoyo. A mayor grado de cronicidad de la nutrición, entonces, lógicamente, todo va afectándose. Siempre primero el peso, luego la talla. Y siempre la protección primero del cerebro, corazón, suprarrenal, o sea, los órganos de ya. Los signos circunstanciales. Una vez que están presentes, son indicios, lógicamente, de la desnutrición. Lo que más vemos es de la piel, faneras y en la parte ocular. Y bucales, edema en la desnutrición aguda. Los agregados, lógicamente, todos los procesos. Estos pacientes vienen por diarrea, vómitos, infecciones. Una simple gripe se convierte en una neumonía grave. También trastornos de la coagulación. Me avisan nomás cuando interrumpimos. Bueno, aquí nosotros van a mirar un poquito. No es tan fácil de comprender. Aquí, en esta parte, hay tres. Si ven ustedes, hay tres tablas. La falla orgánica, cómo va ocurriendo en el tiempo. Acá, en esta, en el trazado horizontal, ustedes van viendo cómo es progresivo. Estamos hablando de la disminución del aporte y cómo se va alterando los diferentes órganos. Y vean ustedes acá, como siempre, el primero peso, tal, y ahí va. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? El cardio, vascular y neurológico era lo último. La antropometría es la misma cosa. El peso, la talla todavía se mantiene. Este es normal. Este es armónico todavía. Este ya es crónico. Armónico, pero crónico. ¿Qué quiere decir ese chico que se armonizó todito? Se quedó más enano, pero está todito así armonizado. Y bueno, hoy no está desnutrido, pero como tiene una historia de desnutrición, está, como se dice, compensado, pero con talla más baja y todo más chiquito. Y ya después está el agudo, ¿verdad? El agudo en el que ese paciente que está, como se dice, armónico, de repente le ocurre un evento, un evento como diarrea y vómito. No se le atiende o no consulta o lo que sea, y por supuesto se queda, se descompensa. Esto en realidad no son sincrónicos uno con el otro, ¿verdad? Y la vía metabólica, cómo se va usando la glucogénesis siempre. El ciclo crece primero para la utilización de energía y cómo se va progresivamente. Entra la glucogénesis primero lípidos y después las proteínas. Eso es lo que entienden, van a ir entendiendo acá. Bueno, para podernos evaluar eso, necesitamos los indicadores antropométricos, que ustedes ya saben, vimos en crecimiento y desarrollo. Siempre la reducción del crecimiento ponderal va a preceder al estancamiento. Entonces nosotros podemos situar la enfermedad según la severidad, según el tiempo de evolución y según el pronóstico. Entonces ahí nosotros tenemos indicadores que nos orientan más a eso. Cuando nosotros tenemos peso bajo en relación a la edad, bueno, habla del grado, ¿verdad? De severo, segundo, tercero. El tiempo de evolución. Generalmente puede haber un grado 2 y la talla está normal. Entonces, cuando la talla está baja en relación a la edad, entonces ya vemos, sabemos que hace rato que el chico ya está teniendo el problema. Porque vieron ustedes cómo la talla es lo último, o sea, es lo que se va alterando progresivamente. Y el pronóstico. Si nosotros podemos tener un desnutrido, como les dije, armónico. ¿Qué quiere decir? Su peso, su talla está normal. O sea, en relación a esa talla que está bajita, que tenía que tener 95, pónganle, y tiene 90, pero su peso está acorde a esa talla. Entonces, es armónico. Pero si aparte se alteran los dos, ya sabemos que es un agudizado. Ahí entendiendo después. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben por sus tablas todo. Todo lo que es mayor de tres desviaciones estándar, ya tenemos nosotros los menores de dos años utilizamos la gráfica peso de edad. Después ya es la talla. Desde el momento que aparece DEMA en miembros, casi ninguna patología que lo diga. No es un cardiópata, no es un nefropata. ¿Sí? ¿Ya llegamos? Ahora son 30 minutos, sí. Bueno, vamos a hacer un receso. Yo voy a ir a ver a mis pacientes un ratito, los que tengo internados, y vuelvo a entrar. ¿Este no se corta? ¿O tengo que volver? No, doctora. ¿Dejo ahí? Sí. Bueno, ok. Nos vemos en 15 minutos. ¿Está bien? ¿Ahí? ¿Ven? Sí, doctora. Ahí sí. Bueno. Sí, doctora. Quería tomar unos tragos. Por cualquier cosa, no terminamos. Vamos a buscar. Justo la autora también me pidió. Ahora iba a ver dentro de un ratito una cesárea. Y eso, y estoy ahí. Bueno. Ustedes ven que la tabla esta es lo mismo. Ustedes ya conocen la tabla de crecimiento-desarrollo. Y ven ustedes cómo es la leve, la moderada, es la misma cosa. Entre menos uno, menos dos en la leve. La moderada, menos dos, menos tres. Y todo lo que sea menos de tres, desviación estándar. Peso de edad en menor de dos años y peso talla en mayores de dos. Desde el momento que tenemos un niño con edema, sin que tenga ninguna cardiopatía, no sea un nefropata, no tenga un problema del hígado que ya trae arrastrado, eso ya se le cataloga. No importa si es de primer grado por el peso. Ya se le considera desnutrición severa. Eso es algo que tienen que manejar muy bien porque es una trampita muchas veces que les hago. Bueno, ven ustedes acá, cuando se considera talla baja, tienen todos aquí, menos dos. Entre menos uno y menos dos es riesgo de talla baja. Esto es para que entiendan cómo se hace el, este es un modelo por decir, ven ustedes acá, un bebé, por ejemplo, de seis meses, que está dentro de, entre el percentil 10 y 90, y cómo también este es el llamado de atención, la curva plana. Ese chico que viene, no vino en estos controles, de repente aparece otra vez a los diez meses, y ya está entre el percentil 3 y 10, y ven ustedes acá, si trazan la curva, es prácticamente plana. Para que vayan entendiendo, estos son todos tablas, gráficos, donde pueden manejarse, esto es la misma cosa. Solo que esta es una regla de tres nomás, ya sale directo. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo saben el peso para la edad? Le clasifican. El percentil 50 significa el 100% del peso ideal. Y ahí hacen la relación. Resulta que, si por decir, un chico de un año tiene 10 kilos, el percentil 50 es 10, entonces ustedes ponen 10 kilos, 100%. ¿Cuánto tiene nuestro chico? 7 y medio. X. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje del peso ideal que tiene ese chico? Ahí restan 100, y tenemos el porcentaje de pérdida de peso, y se le hace la clasificación de Gómez. Este es el porcentaje que les digo, y este es el porcentaje de pérdida de peso. Entonces, normal es tener hasta 91% del peso ideal. Todo lo que sea de bajo, significa una pérdida de más del 10%. Ya pasa a ser desnutrido o riesgo de desnutrido. A mí me gusta más utilizar la frase de grado 1, porque ese riesgo como que, bueno, está ahí borderline y no hacen nada. Entonces, entre el 10 al 24% de porcentaje de pérdida de peso es grado 1. Después ya empieza 25 al 39, o sea, todo lo que sea 25 en realidad este. Y después ya todo lo que sea 40 y más es grado 3. ¿Qué significa 40? 40% del porcentaje de pérdida de peso. Aquí la misma cosa, estos son solamente tablas. El peso talla nos habla de una desnutrición presente en el momento. Lógicamente, si su peso está por debajo de lo que le corresponde a la talla, ahí nos va a hablar de una desnutrición presente en el momento. En este caso, en los mayores de dos años, lo que tienen validez. La misma cosa que le hablé, la talla para la edad evidencia más una desnutrición ya pasada o crónica en el tiempo. Entonces, la talla para la edad nos permite evaluar la cronicidad. Y cómo se interpreta. Si hay un déficit, eso es la misma cosa. Todo esto es lo mismo, esto es según las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Y como ven ustedes acá, esta frasecita. Si hay edema, no importa si es grado 1, grado 2, es de tercio grado, se le considera. Para sobrepeso, la misma cosa. Todo lo que sea más de una desviación estándar. El riesgo de talla baja entre menos 1 y menos 2. Y talla baja es menos 2. Hay una clasificación. La de Gómez se tiene en cuenta solo el peso con la edad. Pero hay una clasificación más completa, que es la de Waterloo, en donde evalúa el peso para la talla y la talla para la edad. Sobre todo los chicos más grandes, los de más de 2 años. Entonces, la misma cosa, se hace la regla de 3, se aplica a las tablas y se saca un porcentaje. Entonces, se unen los dos. Hay un cuadro. Se saca los porcentajes primero. Se clasifica de esta forma. Entonces, peso para la talla, que indica una desnutrición presente, si lógicamente está anormal. La talla, también si la talla de esta edad está, por ejemplo, en riesgo o en talla baja, es una desnutrición pasada, o sea, crónica. Si nosotros tenemos el peso talla normal, quiere decir que esa es nutrición crónica. Y la talla de edad disminuida, esa está con una desnutrición crónica, pero compensada. Descompensada, porque en el momento, según su talla, su peso está normal. Pero, si ambos están alterados, entonces se le considera descompensada. O sea, estuvo y sigue estando. Entonces, acá hay un cuadrito donde pueden ver, ustedes se le aplica, esta es la clasificación por Waterloo. Entonces, acá está el peso talla, acá la talla de edad. Y según la alteración, tenemos el crónico armonizado, todo lo que sea. Si nosotros tenemos un peso talla más del 80%, va a estar armonizado. Ahora, si la talla, el peso talla está debajo de 80 y la talla de edad está ya por los 85, entonces posiblemente tenemos un agudizado o descompensado, le decimos también. ¿Ya está? Y a mirar bien, estudiar bien eso, esto es lo mismo. ¿A qué se le llama aguda? ¿A qué se le llama recuperada? ¿Crónica recuperada o armonizada? Armonizada, le dicen, otros prefieren llamarle así porque la talla queda baja. O sea, nos queda como la talla genéticamente determinada. Y la agudizada es que sigue estando alterado. O sea, la talla de edad está luego alterada, pero el peso talla está más bajo. Quiere decir que sigue la desnutrición y se está yendo hacia la descompensación. Acá es para que ustedes entiendan. Son tablas que de repente aparecen para completar o que tienen que interpretar. Bueno, hay otra clasificación cuando tenemos los chicos con edema o con algún tipo de alteración en piel y faneras. Una vez que uno le evalúa, le hace el examen y encuentra también un hígado grande, entonces ahí ya sospechamos seriamente el cuashore core. Entonces le hacemos, de hecho que a todos hay que pedirle su albumina. Entonces se hace la clasificación de McLaren. De acuerdo a eso sale un puntaje, cuando más alto, o sea, sobre nueve, ya le declaramos cuashore core. La mayoría es mixto. Es la clasificación de McLaren. Bueno, entonces todo esto que estamos hablando hace el diagnóstico. Lógicamente la historia clínica, la historia de alimentación. Todo lo que usted encuentra, generalmente el examen físico, sutil todavía en chicos que no están con su marasmo ni cuashore core, son signos de avitaminosis. La mayoría hipovitaminosis. El laboratorio, que ya vieron ustedes la importancia. Aquí todas las preguntas que tienen que considerar, está todo en la historia clínica. Toda la patología. La historia dietética es fundamental. Si mamó, si no, qué tipo de leche. Eso ya manejan ustedes bastante bien. Lógicamente el nivel socioeconómico tiene mucho peso en esto. Bueno, el interrogatorio acá. Una guía nomás que yo les traigo todo lo que tienen que manejar. Acuérdense que hay enfermedades asociadas que lógicamente de por sí ya descompensan. Si tiene como base apenas una nutrición leve, ya le descompensa. Chicos con tuberculosis, VIH, chicos parasitados, anémicos y todo eso. En la exploración física, todos los signos, en especial deficiencias de vitamina A y complejo B. Las van a encontrar acá, las úlceras de la boca, lesiones pelagroides, sequedad. Y así, sí, en el cuacho, se ve esa piel que uno estira un poquito y se desprende. Hipo, hiperpigmentación, el aspecto pelagroide es una característica. Lesiones como quemaduras, muy a menudo sobre infección por candidiasis. Van a ver ustedes acá las manifestaciones clínicas cuando sospechar todo esto. El examen físico, como les hablé. Muy característico de las deficiencias de vitamina, sobre todo A y el complejo B. El laboratorio que hay que hacer, el protocolo es sexy, que les expliqué. Van a leer bien, protocolo es sexy. Bueno, y esto sería más o menos el cuadro clínico así sugestivo de que hay que interiorizarse. Si además tiene una desnutrición en riesgo de primer grado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que más se ve. Esta alternancia, diarrea, con estreñimiento, irritable. Ese chico que se enferma cada rato o si se enferma, empeora. Y esto, por supuesto, el ritmo pondera, la curva plana que les hablé de repente. Inclusive no está ni siquiera todavía en el espacio amarillo, que es lo que habla de la curva amarilla, que es lo que habla del riesgo. Pero sí tiene plano la curva. O sea, no es ascendente. Está con el mismo peso hace tres meses, cuatro meses y tiene menor de un año. ¿Cuál es el plan? Van a ver todo eso, la historia, cómo se hace la nutrición. Yo en realidad no les insisto mucho en el tratamiento, sino más bien en el diagnóstico. Pero tienen todo acá también, cómo van a manejar. Entonces, la desnutrición moderada, sí, ya es un marcado déficit, está hipotónico, la musculatura así muy flaccidito. Ya cada vez peor, ¿verdad? En la puntuación en el corseta, eso ya vimos. Tiene ya una carita así de ese aspecto hipotónico, así hipotrófico. Y bueno, y esto ya, obviamente ya hay una atrofia completa muscular, subutánea. El aspecto grisazo de la piel, la mucosa roja intensa. El crecimiento está detenido, la talla es más baja. Empiezan a alterarse los órganos. Vieron ustedes ahí cómo eso es progresivo. Los trastornos neurológicos que se suman con la deprivación psicoafectiva que les dije. Vieron ustedes ahí, el signo del calzón, ahí se le para y se cuelga su nalguita, toda arrugadita. Ustedes son otros pacientes. Lo que dicen los dibujitos gráficos, bien gráficos, de la Organización Mundial de la Salud. Ven ustedes acá, extremidades flaccidas. No tiene el edema porque es ese tipo de gradual, donde hubo el pan hipopituitarismo. Esa es la diferencia. El cuajorón no tiene pan hipopituitarismo. A no ser que sean mixtos. Ven ustedes acá, los signos claros. Todo lo que vimos, la cara del niño que luce como la de un ancianito. Una emaciación completa. Los pliegues, el famoso pantalón nalgado, signo del calzón, le decimos también nosotros. A ver, ven ustedes acá, piel seca. Se cuenta todas sus costillitas. Alguna vez, inclusive, se ve la prominencia de la forma del intestino. Este es otro pacientito. Miren ahí. Atrofia muscular, detención del crecimiento. No tiene bola de bichat. El famoso panículo adiposo acá del cachete. Huesos prominentes. Signo del calzón. Eritema. Signos así. Siempre están sobre contaminados. Las asas que le dije, visibles muchas veces. Una actitud totalmente indiferente al medio que lo rodea. Hace un llantito monótono. Es que llora fuerte. Sino un llanto apagadito. Aquí vemos también varios gráficos, pacientes. Yo traje mucho también de Chile. Ven ustedes acá las lesiones de piel, esa carita. Estos son uno, los cuantos trabajos. Hasta hoy día no cambian mucho. Los grados. Que, por ejemplo, esto es casi idéntico al nuestro. En este momento estamos haciendo justamente una evaluación de los desnutridos severos. Es en este caso mi tema. O sea, de los pacientes hospitalizados, cuántos son y los grados de cada uno. Pero del que yo enfoco más es en el desnutrido severo. En este caso, usted acá, mucho no cambia. Casi el 50%, casi la mitad son pacientes desnutridos. Este es el cuasur con, que tiene una diferencia un poquito importante desde el punto de vista de lo que es la parte de adaptación metabólica. Pero las dos entidades son graves y esta es más aún. ¿Por qué? Porque la maquinaria metabólica de este chico sigue igual. No hay adaptación. Un chico marasmático con una hemoglobina de 7 hasta puede jugar fútbol. Un cuasur con, ¿no? Un cuasur con muy rápidamente. Acuérdense que es catabolismo proteico. Entonces, su albúmina está por el piso. La presión oncótica está baja, por eso se hincha. Entonces, no tiene adaptación. Y acuérdense que la musculatura del corazón es todo proteína. Entonces, estos chicos casi fallecen, la gran mayoría, por fallo de bomba. Entonces, esa es la diferencia. Van a leer donde encuentren por ahí. Una de las causas, ven en chicos más grandecitos, donde ya le sacan lo poco que tienen, que es la leche materna, y le dan cualquier cosa, cocido, té. Pero le dan pam, mucho pam. Entonces, el hidrato de carbono más o menos mantiene el ritmo. Y solamente ocurre de repente una restricción así cuando se enferma. Y desarrollan completo así la hinchazón. La misma cosa. Infecciones severas. Estos son los que más hacen la enfermedad inflamatoria sistémica. Eso que nosotros ahora vemos por COVID, por el ayuno ingenuo. El famoso que hacen ayuna, se va a la yullera porque tiene diarrea, no come. Y ahí termina por descompensarse. Acá, como el edema aparece ya con albumina menos de dos, en bota y manguito. Es clásico. El laboratorio tiene muchos cambios importantes a nivel de vitamina A y los del complejo B, como les dije. También los minerales son muy evidentes. Tiene esas lesiones características. El pelo, el famoso signo de la bandera. Lesiones de boca. Por deficiencia de la vitamina. Hígado graso. ¿Por qué el hígado graso? Porque no hay transporte. Alteración de la mucosa intestinal. También se aplana. Hay intolerancia a la lactosa. O sea, se comporta como un intolerante. Inclusive como un celíaco. Es relativo este tejido adiposo, muscular. Lo que está muy disminuido son las proteínas viscerales. Y por supuesto, la hipovolemia por el líquido. Y son los chicos que realmente tienen fallo de bomba. Alteraciones del psiquismo. Tiene una actitud estatuaria, como le decimos. Un chico que es totalmente apático. Que se sienta y no, ni dimensiona el mundo que le rodea. Y se pasa pelando su pielcita. Y su cabellito se estira y sale en trozos. Lo que eran morenitos se vuelven rubios. Las lesiones estas son típicas. Las lesiones ulcerativas también. Bien, estas fases van a encontrar en algunos libros. Que primero se despigmenta. Después hay el edema. Y después la descamación. Como verdadera quemadura. Sobre todo en la región perineal. Miren ustedes acá. Un otro paciente por ahí. El edema. Cómo se realiza la prueba. Signo la bandera. Este también es una característica. Por deficiencia de vitamina A. La cirosis conjuntival. Las manchas de VITOT. Muy característica. Son fotofóbicos. Hay que examinar siempre el ojo. Y cuidar los desgarros también muy fácilmente. Ustedes acá. Las típicas manchas de VITOT. De la deficiencia de vitamina A. Hígado graso. La steatosis. Por falta de. Lipoproteína. Esta es la característica. La dermatitis pelagroide. El edema. La patomegalia. El signo la bandera. Ustedes acá. La misma cosa. Tienen que saber bien la diferenciación. Lo mismo que hablamos. Pero como pasa. Por las diferentes etapas. Los bracitos son flacos. Ese sí. La anemia es muy fuerte. En ello no tiene adaptación. No. Es como el marasmático. Puede estar anémico. Pero no se evidencia. Así de más importante. Acá hay algunas diferencias. Que quiero que vayan mirando. Este es el característico. La mezcla. Ese chico que está a lo desnutrido. Y de repente hace su edema. Lo que vemos. No solo en África. La curvatura. De los huesos. Largo. Tibia. Pero. Né. Radio. Úmbito. Las causas de mortalidad. Que van a ver. Estos sí. Ya pueden ir leyendo. Las causas. Lógicamente. Estos chicos mueren. Por eso. Falla cardíaca. Estos son estudios. Que se hicieron. Los criterios de internación. Lógicamente. Un tercer grado. Ni dudar. La moderada. Sociedad con complicaciones. Y si hay infecciones. Severas. Chicos en riesgo. Esto es lo clásico. Entonces. La conducta. Siempre. Buscar. Primero. Estabilizar. Y después. Empezar a clasificar. Según la etiología. La clínica. El tiempo. La intensidad. Y. Se hace. Primero. Hay un periodo. De estabilización. Porque hay que cuidar. La hipoglicemia. La hipotermia. Y. Lógicamente. Siempre. Se descompensan. Con una diarrea. Vómito. Se hace todito. Eso primero. No se le da nada. Todavía. Menos. Todavía. Hierro. Nada. Después. En la segunda semana. Cuando esto se mantiene. Ya sin infección. Estabilizado. El paciente. Desde el punto de vista. Hemodinámico. Empieza. A. Iniciarse. La recuperación nutricional. El porqué. Los riesgos. De hipoglicemia. Hipotermia. Los riesgos. De falla cardíaca. Importante. En el tema. De los electrolitos. Hay que restringir. El sodio. Porque ellos tienen. Mucho sodio. Y. Potasio. Bien. En. Depresión. Entonces. Hay que hacer. Un buen aporte. Todo paciente. Desnutrido. Severo. Es un chico contaminado. Se le maneja. Como una sepsis. Los grandes desafíos. Para diagnosticar. Ya. Porque. De nada. Sirve. Que le hagamos. Uno. Otro. Todo el protocolo. Es sepsis. Y por supuesto. Las enfermedades concomitante. Que siempre hay que considerar. Los antibióticos. Que podemos usar. Siempre la cefalosporina. Tercera. Acuérdense. Que son chicos. Que fácilmente. Hacen infección. A gran negativo. También. Un glicopectio. Asociado. Como la banco. Porque. Casi todos. Son metisilinos. Resistentes. Las candidias. Y también. Los signos. Hay que tratar. Entonces. En la fase. De la urgencia. Vean ustedes. Allí. Lógicamente. La mayoría. De los pacientes. Con watch your core. Se les trafunde. Porque vienen. Hemoglobina. Cuatro. Cinco. Entonces. Hay gran pérdida. Que es lo que hay que considerar. En la hidratación. Que hay una gran pérdida. De potasio. Intracelular. Que es reemplazado. Por sodio. En donde. Entra. Mucha agua. Entonces. Nunca pasar. De 60. Y mínimo. 16. El potasio. Considerar. Que el suero oral. Tiene. Mucho. Concentrado. Tiene 90. Meligialentes. Por litro. No es. Apto. Para el desnutrido. Se ve. Hay mucha pérdida. De calcio. También. Hay que agregar. El plasma. No se aconseja. Los antibióticos. También. Depende. De la vida media. Recordar. Que la vida media. Es más. Elevado. Porque su. Función renal. También. Está alterado. Hay signos. Ustedes se acuerdan. De la deshidratación grave. En el desnutrido. Hay signos. Que no podemos confiar. Un signo. El pliegue. Por ejemplo. El desnutrido. Tiene luego. Que no tenga. Casi lágrimas. Es normal. En ellos. Tienen la boca seca. Casi no tienen saliva. Es letárgico. De por sí. O sea. Eso no son buenos. Parámetros. Confiables. Para decir. Está deshidratado. Entonces. Más tenemos. El antecedente. El hecho. Que tenga más sed. Y. El ojo. Está hundido. Y la mamá. Dice que no está vacío. O sea. Más la historia. Más la historia. Y. Y esto. La disminución. De la diuresis. Todo paciente. Que. Tiene una deshidratación. Y tendencia. Hipotermia. Hipoglicemia. Hay que considerarle. Como shock séptico. Y tratarle como tal. Estamos hablando. Del nutrido severo. En los pacientes. Chocados. Por ejemplo. No se puede usar. Lo clásico. Que nosotros solemos hacer. Solo fisiológico. Veinte kilos. Peso. Cada veinte. Ellos. Ahí. A lo mejor. Le van a hidratar bien. Pero le van a matar enseguida. Entonces. No tiene mucho sentido. Hacer. Cargas masivas. Porque no aguanta. Su corazón. La deshidratación. Es grave. Como se hace un poquito. La mezcla. Se coloca siempre. Un poquito. Suerito. Glucosado. Se hace un miti. Miti ahí. Es importante. Que ustedes. Si tengan. Así. Claro. Por lo menos. Así. Lo general. Verdad. Que la hidratación. Y el suero oral. No es lo mismo. Que el chico. Normal. Cuando ocurre. La importancia. De cuidar. La hipoglicemia. La hipotermia. Darle antibiótico. De entrada. No se espera. Contigo. Nada de eso. Si hay deficiencias. Minerales. Importante. Que hay que agregar. Como el magnesio. El cobre. Si. Y el zinc. Acá tienen todo. Como hacemos. Componente. Hay un solo modificado. Pero nosotros no tenemos. Medio que tenemos que adecuar. Que es oral. Que es para estos chicos. En donde se le agrega. Justamente. Su deficiencia. Magnesio. Sin. Y cubre. Y su sodio. Es la mitad. De lo que trae. El. Suero oral. También. El potasio. Es el doble. Pero los otros. Más o menos. No cambia mucho. Pero si se le agrega. Estos minerales. El antibiótico. Sin foco. Con foco. Común se hace. Y bueno. Aquí también tenemos. Algunas. Siempre los primeros. Inclusive se usa una sonda. Cuando no hay. Una tolerancia. La alimentación inicial. Todo. Es muy gradual. Y si es posible. Utilizar leche sin lactosa. Porque acuérdense. Que son intolerantes. Se utilizan unas fórmulas. Por la organización. Mundial de la salud. En el periodo de. En el periodo inicial. Se usa una fórmula. Que se llama. Fórmula 75. ¿Por qué? Por la. La concentración de calorías. Tiene unas 75 calorías. Y un poquito de proteína. Casi uno. Y después. Ya en la etapa de. Estabilización. Ya se usa la fórmula 100. Que es. 100 calorías. Por cada 100. O sea. Una caloría. Por cada. Un ml. De líquido. Entonces. Ven ustedes acá. Cómo se le hace. A través de la sonda. Inclusive. Hasta. Esto se gotea. No hay que se le da. Así. Por push. En la fase. Sí. ¿Alguien preguntó algo? No. En la fase de rehabilitación. Se le empieza a agregar ya. Los minerales. Como hierro. Ácido fólico. Recuperación. Esto le dan todo. Esto hay en los libros. Sí. Sí. Cómo se hace una. Todo eso que habíamos. Realizado nosotros. Aplicado nosotros. Estos son chicos muy humildes. No es que para estar dándole. Solamente. Sí. Es que. Está internado. Sí. Se le da su leche especial. El pan. Y se encarga de eso. Tienen que averiguar. Qué es lo que el pan. Todas las carencias que tiene. Cómo se le hace. El zinc. El cobre. El hierro progresivo. También nosotros le hacemos. Lo que se llama. Un shock de vitamina. Una dosis de carga grande. Por. Sobre todo. En los chicos. Con quashorkorn. Que están. Tienen acá. El ácido fólico. Algunas que otras vitaminas. Que se le va agregando. Mucho por leer. Y bueno. Se les considera intolerante. El aceite clave. Agregarle en esto. Cómo se va haciendo. Y en la tercera fase. Que lo ideal es. Como les dije. En los centros de rehabilitación. No. Dentro del hospital. La recuperación. Recién cuando. Se logra. 150 calorías. Quilo peso. Vamos a ir teniendo. Todos los. El tenor graso. Siempre. Es más activo. Metabólicamente. Todas esas cosas. Cuesta por eso. La recuperación rápida. Hay que romper. Ese círculo vicioso. No es que uno. Le interna. Y le puede poner una sonda. Y le coloca todo. El chico tampoco aprovecha. O sea. Que no es. Solo. Hacerle el aporte. Y esto. Era lo que nosotros. Practicábamos. Que yo traje de Chile. ¿Verdad? La estimulación. Psicosensorial. Los ejercicios físicos. Esto nos ayudaba. La estimulación afectiva. Está demostrado. Como les dije. Que la arborización dentrística. Y sus interconexiones. Otra experiencia que ellos tienen. También. De con quién se va. Si se van con unos tutores. O se va con los padres de vuelta. O se va en esos internados. Se vio que la mejor respuesta de la arborización. Es cuando se va con los padres. Si existe el padre. La madre. Pero la madre trabajada en esos tres meses. Es de que estuvo internado el chico. En donde a la madre. También se le orienta. Se le enseña. Y le aprende. Ahí es donde más buena respuesta tenemos. Esto les cuento. Que es en Chile. Todo lo que es. Para ellos es. La interrelación del mecanismo endocrinoinológico. O sea que ellos demostraron. Que la estimulación psicoafectiva. Activa mejor. La arborización endocrítica. Sus conexiones. Y la talla. Ellos consideran que la talla definitiva. Puede llegar al casi 100%. Actuando de esta forma. Y ahí termino. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál sería la mezcla utilizar en la hidratación de los desnutridos? ¿Por qué? ¿De los desnutridos? ¿Parenteral? ¿O oral? Para enteral. Para enteral. Y la mitad puede ser un lactato rínger. Porque ahí le da mucha potasio. Y la mitad suero glucosado al 5. Y se le hace no pasar nunca 15 cesequilo peso. O ahora. Así esté colapsando. Porque igual vos le podés cargar. Y va a ser un fallo de bomba igual. ¿Alguien más? ¿Por qué, por ejemplo, para la cronicidad se evalúa el peso-talla? Porque según tengo entendido. El tiempo de evolución es lo que es talla-edad. Y no sé si me estoy confundiendo nomás. Sí. Te estás confundiendo nomás. Porque la talla se queda más chiquita. Ese, como les dije. Que tenía que tener, por decir. Una estatura. Genéticamente hablando. De 95. Un chico. Tres años y medio. Pónganle. Resulta ser que tiene. 88. 86. ¿Verdad? Si los padres, sin embargo, son altos. Tienen un promedio de percentil. Porque tienen que entender también lo que son las tallas. Las tallas bajas. Pero por familiar. ¿Verdad? Entonces. Cuando. Es el riesgo de talla baja. Y talla baja. Por eso que las desviaciones son importantes. Que puedan interpretar. Entonces. Cuando tenemos talla baja. Nosotros tenemos talla baja. Pero. ¿Qué pasa? A ese chico se le hizo todo esto. Y se queda con su talla baja. Pero su peso va recuperándose. Y después. Si uno le coloca en el gráfico. Peso talla. Va a salir normal. Normal. Pero el chico está enanito. ¿Me entienden? Eso tarda en llegar a la estatura. Toda vez que se intervenga. Temprano. Y se vayan las condiciones adecuadas. Entonces. Esa talla. Progresivamente va a subir. Pero. Esa talla. Peso. Está normal. En chicos. Que están comiendo bien. Que se están alimentando. Su peso está progresando. Es acorde con su talla. Pero su talla está más baja. Pero si. Eso también está bajo. Ahí está descompensado el presidente. Tienen que leer bastante. Hay muchas trampitas acá. ¿Alguna otra cosa? Solamente después que le lean bien. Van a entender eso. Van a poder interpretar. Esa clasificación de Waterloo. Es clave para usted. ¿Otra? ¿Otra pregunta? Creo que ya no hay doctora. Preguntas. Bueno. Vayan a estudiar entonces. Sí doctora. Vamos a ver. Pero todo rápido. No es ahí que. Van a estar ahora preguntando. Que eso rápido va a ser el tema de las correcciones. No da para estar ahí. Ahora no. Porque tal cual lo que. Yo les digo. Lo que es el resultado. Ahí está bien doctora. Tienen que estar demasiado seguros. No. Pero así que. Esto que no. Así lo otro. Tienen que ser bien documentado. No es. No. Pero yo te puse este. Y miles de cosas me pusieron. Que está mal. Hay veces que uno le evalúa a uno. Por la respuesta. Puede ser cortita. Pero dice. La clave. Y hay otro que dice. Ese. Y dice el otro. Y quiere discutir. Y dice. No. Pero yo te puse este. Pero resulta ser que lo otro que puso fue una aberración. Entonces le resta valor. ¿Entienden? Sí doctora. A qué hora por ahí vamos a empezar doctora. Al terminar la recorrida. Y yo creo que más o menos. Vamos a empezar a ocho y media. Ocho y media. Nueve y media. Ya se rajan todo. Quince minutos máximo por fin. ¿Estamos? Sí. Está bien. Muchísimas gracias. Chao. 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 Chao.